¿Listo, Bulldog Heffley? Tu nuevo oponente. ¿Qué, pero? La lucha es de hombres. ¿No conoces el Decreto 9? Sus padres amenazaron con demandar, así que enséñale lo que es luchar contra un verdadero hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué esperas, eh? No me tengas miedo, Heffley. Puedes atacar. Es una niña. ¿En dónde la toco? Puedes atacar.